Gracias por ver el video. Yo estoy endeudado, yo estoy pagando el carrito todavía. Ahí están los papeles, el banco me tiene estresado. Ahí me llegó atrasado y estoy pagando 800 y pico y no sé qué hacer y no me dejan trabajar. Dios mío, ¿qué hacemos nosotros? Hasta que nos ayuden, que nos solucionen a nosotros algo. ¿Hasta cuándo pienden permanecer ahí? No, hasta que nos solucionen algo, Dios mío, porque nosotros no sabemos qué hacer. Yo tengo mi familia, tengo mi mamá enferma.